Oh, yeah, yeah. Un flip brandy, tú basta creñ en mí. Si jodes mucho, te dejo los peines en ti. Estoy en el bloque, me obeste defendí. De salerdings a los que no tuvieron feminis. Un flip brandy, tú basta creñ en mí. Si jodes mucho, te dejo los peines en ti. Estoy en el bloque, todavía te defendí Te saco el dedo a los que nos tuvieron fe en mí Stop, pausa, no escucho los aplausos Es envidia el sentimiento que te causa Baby, saben lo que hay, te estoy culo por FaceTime Tenemos un matrimonio como Jordan con la Nike Sé que sienten la presión cuando yo llego Parezco lighter, siempre boto fuego Cambio el flow, ahora le cambio el juego Borro el tema y algo, algo nuevo Tú la ves moviendo el culo, tú la ves Perreando mis canciones, siempre tú la ves Con la botella en la mano, tú la ves Si me fronteo a tu novio, se la va a ver Un flip prendí, tú gasta creme Si jode mucho, te dejo los peines en ti Estoy en el bloque, todavía te defendí De esa par de dos a los que nos tuvieron fe en mí Un flip prendí, tú gasta creme Si jode mucho, te dejo los peines en ti Estoy en el bloque, todavía te defendí Te saco el dedo a los que nos tuvieron fe en mí Tú gata creen en mí, tú también creen en mí Tu hermana acaba de escoger un u, responde a mí Dicen que yo no soy normal, que siempre yo hago los puestos Es una novia que le responde a mi otra novia lo testo Y tú la ves, tú la ves moviendo el culo, tú la ves Perreando mis canciones, siempre tú la ves Con la botella en la mano, tú la ves Si me fronteo a tu novio, se la va a ver Oh, 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 oh Esto es lo que... Oh, 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 oh This music Yeah, yeah, yeah Un flip prendí, tú gasta creme Si jode mucho, te dejo los peines en ti Estoy en el bloque, te vestí de Fendi Desaco el dedo a los que no tuvieron fe en mí Un Philip Brandy, tu gata creme Si jode mucho, te dejo los peines en ti Estoy en el bloque, te vestí de Fendi Desaco el dedo a los que no tuvieron fe en mí Throw mic, throw mic, tu gano flow We knew that, el bloque Habla Claro Vici